Bueno, ya estamos en las fechas ya de las fiestas de los Toros de Segorbe y ahí es cuando ya la comisión ya ha repartido prácticamente a todos los segorvinos que quieren participar en la fiesta, pues su bastón tradicional. ¿Tú tienes preparado el tuyo para estas fiestas? Yo todos los días, todos los días, a la hora de la entrada me llevo un bastón. Yo soy fijo, soy de los de siempre y me pongo siempre en el mismo sitio, en el campanar, a ver la entrada. Y hasta los 30 años he corrido de la entrada, ahora ya no. Ahora estoy ahí solo para dar información también a los turistas porque hay muchos... No, no, tienes que ponerte aquí, luego tienes que recular, todo eso lo hago yo. Bueno, pues yo también tengo preparadas de mis hijas porque mis hijas prácticamente todos los años tienen un bastón. Les hacemos un bastón y van creciendo con ellos. Tienen estos típicos de cascabeles, de motitas y tal, y todos los años tienen el suyo. Así que este año también van a tener el suyo.